Muy buenos días, hermanas y hermanos, un cordial saludo de paz y bien. Soy el hermano Vladimir y me encuentro en la Basílica Menor de San Francisco, en la Ciudad de La Paz. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes el sentido de nuestra celebración litúrgica en nuestra Iglesia Católica, recordando inicialmente el miércoles de ceniza, en el que se nos dijo la frase, Conviértete y cree en el Evangelio. Y en este último tiempo, ya dentro de la Semana Santa, habiendo ya celebrado el Domingo de Ramos, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, pues el día de hoy, Jueves Santo, vamos a iniciar con nuestra lectura del Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, versículos del 1 al 15. En este pasaje de la Biblia, recordamos como Cristo en la última cena, compartió el pan y el vino junto a sus discípulos. Invito a cada una de las familias a que puedan hacer este gesto dentro de su familia, reunirse, leer la Palabra de Dios y compartir el pan de cada día para que no les falte y el vino si es posible. Asimismo, este día, Jueves Santo, también recordamos la institución de la Orden Sacerdotal, en la que Cristo hace presente su cuerpo y su sangre entregándolo a sus discípulos. Es lo que nuestros sacerdotes también hacen por nosotros. Nos recuerdan esta fiesta, primera Eucaristía que se realizó, y pues nosotros, como fieles cristianos, que seguimos a Dios por intermedio de los sacerdotes, recibimos el bautismo, recibimos la primera comunión, recibimos la confesión, recibimos también el matrimonio, y asimismo también recibimos lo que es el matrimonio, y también la unción de los enfermos. Es el servicio que ellos hacen por nuestra Santa Madre Iglesia. De la misma manera, invitamos a cada uno de ustedes a llamar a sus amigos sacerdotes, llamar a sus familiares sacerdotes, llamar a su Padre, de su nombre, orar por él, y asimismo preguntarle si se encuentra bien, si sufre alguna necesidad, como una muestra del afecto que les tenemos, y que ellos también sepan que hay gente que reza por ellos. En el día de hoy también recordamos el servicio que Cristo hace a sus discípulos lavándoles los pies. Esta actividad queda suspendida en nuestra celebración de este año desde Roma, por el Santo Padre, el Papa Francisco, pero hay que recordar siempre que esa expresión de lavado de los pies es aminorarse, es ser el último para ser el primero. Entonces, invitamos a nuestras familias a que hagan ese gesto de servicio mutuo, de hijos a padres y de padres a hijos. Y en esta época que estamos pasando por esta pandemia, también expresar ese servicio de amor a nuestros vecinos, a los ancianos que quizás se encuentran solos y sufren necesidades. Agradecer también a los paramédicos, a las enfermeras, a todas las personas que trabajan en el área de salud, que están entregando, arriesgando sus vidas, todo ese amor de Dios a los enfermos y a los más necesitados. Por los policías y militares, quienes también están sufriendo diferentes violencias verbales y también físicas, por el bien de la gente. Y por todas aquellas personas que hasta ahora no se dan cuenta del peligro que estamos corriendo, pues que la mano de Dios toque sus corazones. Y que ese corazón endurecido se convierte en un corazón dócil a la palabra de Dios, para que ellos se den cuenta que deben cuidarse y cuidar a sus seres queridos. Y asimismo, el día del Jueves Santo, recordamos la consagración del Santo Crisma, como símbolo de la presencia de Dios. En la Santa Eucaristía Crisma, el Obispo junto a sus sacerdotes y el Pueblo de Dios, se reúnen para consagrar el Crisma, que es utilizado para el bautismo, para la evolución de los enfermos, y también para la confirmación. Es en este sentido que nosotros, como cristianos, por ahora esta celebración fue suspendida, pero sí, en nuestra casa, podemos elaborar un altar, como el que ustedes ven, para poder celebrar junto a la familia esa presencia de Dios. Paz y bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!